De momento la única interpelación en lista que se tiene en el Congreso de la República es la del Ministro de Salud, quien será cuestionado por la falta de medicinas, la falta de insumos en los hospitales. Varios fueron los ministros que se salvaron de asistir al Pleno del Congreso para ser interpelados, pero quien no corrió con la misma suerte fue el titular de Salud, Jorge Villavicencio, quien tendrá que dar una explicación a los diputados en temas como el desabastecimiento de medicamentos, falta de insumos, entre otros temas. Los temas en materia de la problemática de salud pública son muchos y sí ameritan resolverlos al más alto nivel. La razón de no citar, por ejemplo, al Ministro de Salud Pública al Congreso de la República es porque él ha desobedecido en más de dos oportunidades. Entonces realmente ya hay, aparte de una violación a la ley, ya hay una falta de respeto a la instancia de poder hacer atendido a una bancada en particular. Por eso está en firme la interpelación del Ministro de Salud Pública. En cuanto a la Ministra de Educación, Cintia del Águila, y el responsable de Agricultura, Efraín Medina, serán citados a la bancada para que den una explicación sobre algunas dudas que existen sobre el trabajo que realizan. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.